Y continuamos hablando sobre lo que pasa en el mundo de la música. Belén Ortiz lanzó un nuevo tema contando sobre una historia de amor en este superestreno, Sentir Mariposas. La artista Belén Ortiz lanzó su nueva canción, Sentir Mariposas. Fue grabado en un museo de arte. El tema hace referencia al amor de su vida. Como dice el nombre, es una canción que compuse, obviamente, desde mi corazón. Es un resumen de lo que viven muchísimas parejas desde niños. Y lo que dice la canción es que no importa la edad que tengas, el amor puede presentarse en tu vida. La canción está superlinda, ideal para que se la dediquen a la persona que ama. ¿Cuáles han sido las locaciones que han grabado esta canción? Realmente nosotros tenemos locaciones acá en Santa Cruz y un gran ejemplo mágico en este museo, Galería de Arte Roca Gravato. Este lugar es tan romántico que se prestaba perfectamente para que sea el lugar para hacer este video tan hermoso. ¿Qué opinan ustedes de esta nueva canción que lanza nuestra artista boliviana Belén Ortiz? Bueno, es una canción muy bonita que hace referencia al amor de unos niños hasta que son adultos y personas mayores. Eso quiere decir que el amor puede crecer a cualquier edad. Entonces los invitamos a ver este video en todas las plataformas. La verdad fue muy hermoso escuchar la canción Bel Talento Boliviano y decidimos apoyar, ¿no? Como 55 estudios decidimos apoyarlos y hoy por hoy lanzamos un material muy hermoso que cuenta una historia muy bonita. La canción es... ¡Sentir mariposas!